A cambiar de tema, a regresar a la realidad de nuestro país, la deserción en la educación parvularia alcanzó su pic en los últimos 10 años. En prekínder, casi 4.000 niños y niñas dejaron sus estudios, mientras que en kínder este abandono aumentó en un 48%, todo esto entre el 2020 y el 2021. ¿Cómo evitar que la deserción siga aumentando? ¿Qué es lo que explica este fenómeno? Se lo vamos a preguntar a María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia. María Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien. Con estas cifras muy preocupantes, quería conocer primero cuál es el análisis que hace usted respecto a cuáles son los factores, qué es lo que está incidiendo. Imagino, obviamente, que es el contexto de pandemia uno de los principales. Bueno, parte importante de lo que dices tiene relación con este concepto y esta pandemia que nos ha impactado fuertemente, en donde los padres y los adultos que han estado cargados de los niños se han visto afectados por toda la situación de trabajo y toda la carga enorme que se nos ha generado. Pero también surge la siguiente inquietud. Tenemos hoy grandes cifras, como tú acabas de decir, respecto a un abandono de niños en prekínder. El doble y en kínder llega un 130%. Pero esto no ocurre en primero básico. Y aquí hay un primer punto importante. Es decir, lo que nosotros vemos es que hay una diferencia entre un nivel que es voluntario hoy día, que es el nivel de parvularia, y un nivel que es obligatorio en el sistema educativo. Y eso pudiera estar impactando e influyendo en la percepción que tenemos frente a la obligatoriedad o al enviar a nuestros niños y niñas a este nivel educativo. También se nos suma a esto, que tenemos la información, Patricia, que antes de la pandemia ya una inasistencia crónica en kínder. Es decir, tenemos una gran cobertura comparativamente con países de la OCDE. Estamos muy bien. Un 95% aproximadamente de nuestros niños y niñas asisten a kínder, pero la inasistencia es de un 66%. Es decir, los expertos lo que nos han dicho es que esta inasistencia nos lleva a no tener realmente un impacto en la calidad de lo que entregamos a nuestros niños. Desde esta perspectiva es que este gobierno lo que ha levantado es un proyecto para hacer el nivel kínder obligatorio. Esto a nivel internacional ya es una solicitud. Por ejemplo, para la UNESCO, nosotros como país tenemos un compromiso para la Agenda 2030 de poner al menos un nivel del pescolar obligatorio. Por lo tanto, quisiéramos levantar este proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas, fue rechazado en el Senado y hoy día está en comisión mixta. Sabemos que los parlamentarios están con una agenda muy saturada por las elecciones y todo lo que viene, pero pensamos que como gobierno tenemos que pensar no solamente en este corto plazo, en los materiales, en la alimentación y los recursos que estamos entregando a las familias para poder darle continuidad al aprendizaje a este nivel, sino que pensar en el mediano y largo plazo. ¿María Jesús? Y es por eso, ¿sí, Patricia? Subsecretaria, es que para detenerme en esa idea respecto a que sea obligatorio, porque usted decía hay una diferencia con lo que pasa en primero básico, pero ¿sería lo correcto colocar esta obligatoriedad ahora que estamos en pandemia pensando en que tal vez muchos papás y mamás optan por no enviar a sus hijos por el temor de la pandemia más que por otros temas? Frente a eso, lo que nosotros pensamos es que tenemos que avanzar con dos líneas. Uno es el frente de lo que nos está sucediendo hoy día. Hoy día estamos nosotros potenciando un retorno cuando las medidas sanitarias lo permiten, pero en forma voluntaria para los padres. Nosotros creemos que en el contexto de esta pandemia la voluntariedad ha sido un punto clave. Y es comprendiendo justamente ese temor. Pero por otro lado, como gobiernos, tenemos la obligación de pensar en el mediano plazo. ¿Cómo vamos a salir de esta post-pandemia? Y es ahí donde se está insertando promocionar un proyecto, levantar un proyecto, un kinder obligatorio. Es decir, para el mediano y para el largo plazo. Una vez que nosotros podamos mirar la pandemia hacia atrás, sí poder iniciar ese inicio de la post-pandemia con un nivel obligatorio que creemos que podría ser un punto, un punto en el avance de poder levantar este nivel, darle la relevancia como mensaje para el país y como también para compromiso del Estado respecto a este nivel educativo. Claro. Ahí hay dos escenarios, entonces, interesantes de analizar. Lo que ocurre durante la pandemia y lo que vaya a pasar post-pandemia. Analicemos primero lo que ocurre ahora, durante la pandemia. ¿De qué manera esto podría cambiar? ¿Cómo tal vez generar más confianza en los papás respecto a que pueden enviar a sus hijos, entiendo que a partir de la fase 2, con la tranquilidad de que no se van a contagiar, no va a ocurrir alguna situación de riesgo vinculado al COVID? Importante lo que dices porque hoy día el gran desafío para este gobierno y para el ministerio es ganarnos la confianza de los padres, de las madres y de aquellos adultos que hoy día, con mucho temor por todo lo que nos ha sucedido, no están llevando a sus niños al jardín, salacuna, prekínder y kinder. Y en ese sentido es que hemos trabajado fuertemente, a partir de la experiencia del año pasado, de aquellos establecimientos que se abrieron, ganamos mucha experiencia en cómo poder echar a andar fuertes protocolos de tal manera de poder generar espacios de cuidado y que la escuela, el jardín, la salacuna se conviertan en ambientes protectores. Hoy día, con salud, estamos trabajando fuertemente en cruzar la información y lo que hemos visto es que se comprueba lo que la evidencia internacional dice, es decir, la infectividad es muy baja. Nuestros datos indican que el 2,25% de las escuelas que abrieron tuvieron un rebrote y eso fue controlado por estos protocolos. Entonces, una de las recomendaciones ha sido, tanto para los jardines, para la salacuna, las educadoras que trabajaron fuertemente en ello, es poder mostrarle a los padres, poder invitarlos a conocer cuáles son las medidas de cuidado. Hay termómetro, hay protocolos para entrar a la salacuna, a los jardines, a los prekínder y kinder. Los niños, cada vez que entran, tienen un protocolo de entrada, de salida, las educadoras, se cambian su vestimenta, cambian sus zapatos. Hay todo tipo de cuidados de ventilación. Hoy día, aquí es un punto importantísimo, que está escrito en el protocolo de cada establecimiento en Chile. 100% de los establecimientos de la salacuna y los jardines trabajaron durante el verano preparando sus protocolos con sus implementos. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a los padres. Estamos preparados, la infectividad baja en los niños, eso se ha comprobado tanto aquí en Chile como afuera, por lo tanto, el llevar a los niños es lo mejor que podemos hacer por ellos. ¿Secretaria? Especialmente, sí. Claro, es que para ir llevándolo al terreno práctico, estoy pensando ahí a lo mejor en los papás que ven la entrevista, en esas edades, en ese nivel educacional, ¿usan o no usan mascarilla? Y lo otro, ¿cómo ocurre el tema de la fiscalización? ¿Para que efectivamente se vaya cumpliendo lo que usted señala? ¿O si son los papás, las mamás, las que finalmente van también monitoreando si se están cumpliendo esos protocolos, ¿qué pueden hacer si es que ven que algo no está ocurriendo como corresponde? Bueno, en este sentido yo diría que lo primero es respecto a las mascarillas, lo que se ha visto también a nivel internacional es que en estas edades no es obligación usar la mascarilla, pero sí libertad para que los padres que quieren que tengan la mascarilla se asistan con la mascarilla. Y desde esa perspectiva nosotros hemos hecho muchas visitas a jardines donde podemos ver niños que están y niñas con la mascarilla y otros que no, porque desde la perspectiva de salud en estas edades no es tan importante por la efectividad y por el contacto que ellos tienen. Pero sí se asumen todo el resto de los protocolos y yo diría que salud está absolutamente trabajando en conjunto con nosotros para poder ir supervisando y controlando estas medidas y que estos protocolos se llevan a cabo. Sí, ahora, ¿qué es lo que ocurre pos-pandemia? Bueno, y quiero ahí recoger el dato que usted mencionaba, que era algo que ya venía presentándose desde antes, que es esta baja asistencia en estos niveles. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo que tal vez en algunos hogares consideren que no es tan relevante esta etapa? ¿Qué es lo que se pierde un niño o niña cuando no asiste a este nivel educacional? Bueno, quizás ese es el punto más clave probablemente de todo lo que estoy diciendo, es decir, ¿qué se pierde o qué gana si lo miramos de esa perspectiva? Un niño o una niña que asiste a este nivel educativo, especialmente en condiciones de vulnerabilidad, tiene una ventana de desarrollo tan, tan amplia en términos de su desarrollo cerebral, del desarrollo de su confianza, de su autoestima, de su capacidad de regulación, que no la vuelve a tener hacia adelante. Es decir, lo que la evidencia ha indicado es que hay una diferencia sustantiva entre un niño que asiste porque asegura su trayectoria escolar en términos de que genera condiciones muy sólidas para avanzar en todas sus dimensiones e incluso lo que se ha visto, Patricia, es que asegura su proyección laboral. Entonces cuando un padre, una madre, un adulto que tiene un niño delante piensa si realmente, y tiene otros niños, muchas veces sucede, uno le da más fuerza y le da más importancia a los que están en niveles superiores. Pero la cosa es al revés. En la medida que ponemos toda la energía y las posibilidades para un niño en las edades de 0 a 6 años, estamos realmente nivelando la cancha. Y esto es porque le estamos dando todas las oportunidades de crecimiento. Entonces, sumamente relevante, por eso mismo que nosotros estamos apostando, a que si bien es cierto para el mediano y largo plazo es un proyecto de poner obligatorio un nivel, es porque también internacionalmente se ha visto así. Es por eso que hoy día hay 18 países en Latinoamérica que sí tienen obligatorio un nivel, porque es un mensaje, es decir, este es un nivel realmente importante, así como lo es de primero básico a cuarto medio. Muy bien. Subsecretaria, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema. Que esté muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, vamos a otros temas. La Cámara Nacional de Comercio dio a conocer su encuesta de victimización. Según indican, la percepción de seguridad en los locales comerciales que no se han visto en los locales comerciales. Gracias. Gracias.